Yo no voy a Puerto Rico por ser ciudadano americano, yo voy a Puerto Rico porque nací allí y porque ustedes no tienen más remedio que dejar que yo viva allí porque la propia ley de ustedes dice que a los extranjeros indocumentados hay que devolverlos a su lugar de origen y el lugar de origen mío es el barrio Salud de Mayagüez, ustedes me mandan para allá y cumplen con la ley americana. Cuando uno tiene el gran reto de escribir un libro de texto, en este caso de historia, uno de los grandes problemas con los que se confrontaría o los que se confronta el historiador que se enfrenta a ese reto es qué incluir, qué excluir. Cuando yo nací ya mi padre estaba establecido en Mayagüez y mi madre también. Según se mira, se desplaza la atención de la historia política a la historia social más amplia. Yo creo, y volviendo a lo que decía antes, lo importante no es solo lo que uno hizo, sino lo que uno hizo posible. Bueno, yo nací en el barrio Salud de Mayagüez, hijo de Mercedes Verás, que era a su vez hija de don Jaúl Verás y doña Asunción Garaña. No tan solo en términos de su militancia política, sino también de su intervención en tantas fases que tienen que ver con la academia, tienen que ver con el humanismo, tienen que ver con unas posturas verticales y los que mantienen posturas verticales, pues permanecen en la historia por mucho tiempo. Y Santiago Mari, que era a su vez hijo de doña Maruca Jamos y don Juan Mari Matei, un emigrante corzo, que llegó a Puerto Rico en el 1884. Pero es una voz con la cual hay que contar y hay que tener presente y saber que no está hablando un individuo aislado que no ha tenido ningún impacto en nuestra sociedad, sino una persona que siempre, desde que hace su disrupción en la política puertorriqueña como estudiante, representa fuerzas organizadas o sectores de opinión. Y me crié en el Bajio Salud durante los años 30, aunque soy hijo único, porque solo tuve una hermanita que murió a los nueve meses de nacida. Juan está en la categoría de fundador. Digo fundador en el concepto en que los dominicanos hablan de Eugenio María de Gosto. Es decir, fundador en el sentido de que su contribución ha sido fundamental para el desarrollo de la historia del país. A pesar de ser hijo único, yo tuve una niñez muy gregaria, muy llena de familia. Y en términos generales, tengo el recuerdo de una niñez muy feliz. Juan Mari se ha ganado, creo yo, y se va a reconocer más pronto que tarde, la posición del principal líder independentista puertorriqueño de la segunda mitad del siglo XX. Juan Mari se ha ganado, creo yo, y se va a reconocer más pronto que tarde, Juan Mari se ha ganado, creo yo, y se va a reconocer más pronto que tarde, y se va a reconocer más pronto que tarde, Bueno, hay cosas vividas y hay cosas que uno infiere, ¿verdad? Las que uno infiere tienen que ver con los años y el lugar donde nace y crece Juan Mario Verdad, donde se forma y la época. Mi mamá venía de una familia republicana. Don Jaúl Verás, mi abuelo, era republicano. Bueno, republicano del corazón del rollo. Bueno, que a mí me cuentan mis tíos que cuando yo tenía cuatro o cinco años, yo no me acuerdo de eso, pero ellos me lo cuentan, inclusive mi tío Jaúl, que es el papá de Marta, mi esposa. Que cuando yo tenía cuatro años o algo así, tres o cuatro años, me trepaban en una caja para que diera discurso y que entonces yo decía, los republicanos no sirven para nada, menos mi abuelo. Porque él se paraba en el balcón a saludar a sus colegionarios que pasaban por al frente en la calle Méndez Vigo. Y yo entonces levantaba la bandera puertorriqueña, que el viejo me la daba para que me la llevara para allá. Y entonces los republicanos no podían ver la bandera puertorriqueña, eso era, ellos le decían la tuerta a la bandera puertorriqueña. Pero sin embargo, pues mi abuelo decía, coja su bandera. Y yo cogía mi bandera. Y los republicanos miraban y no podían decir nada porque estaba Don Jaúl allí, que era una persona que ellos respetaban mucho y que era coja de discurso de ellos. Esa década de los 30, bueno, va a ser una década sumamente intensa, tanto en términos políticos, sociales, culturales. Con la gran depresión y los efectos que tuvo en Puerto Rico, los efectos de San Felipe. Empieza ya la crisis de la caña de azúcar, las grandes plantaciones norteamericanas, las grandes compañías norteamericanas han llegado a Puerto Rico a acaparar buena parte de los terrenos. Y a la misma vez coinciden con otros procesos en el mundo, sobre todo en este hemisferio occidental, que hacen transformaciones en el sentir político del país. Y uno de ellos, quizá el más importante, es el surgimiento de un movimiento nacionalista en Puerto Rico. El auge del movimiento obrero, el auge del sentimiento independentista. Por la masacre de Ponce, que mis padres son sobrevivientes a la masacre de Ponce. También hay que ver que los partidos políticos, tanto en la década del 20 como en la década del 30, que se conocen como las mogollas, son partidos de entendido. Son partidos que, en términos de sus planes, se preocupan más por los intereses económicos y por solucionar sus problemas personales que por el bienestar del pueblo. La corrupción político-partidista era la orden del día también. En una época en donde los manejos, por ejemplo, de los fondos federales que llegaban al país, también eran algo turbios. Y cómo se peleaban los distintos partidos por la administración de esos fondos. En el caso de mi padre, él fue independentista toda la vida, por una jara condición que yo creo que heredó de un tío de él que era padrino de él. Además, don Esteban Jamos Vincentí, que peleó en la manigua cubana por la independencia de Cuba. Y ese fue el que le inculcó a él desde niño la idea independentista. A nosotros dos nos ayudó mucho que los dos procedíamos de padres patriotas, que fueron la escuela principal que tuvimos. Don Santiago Mari Ramos, conocido por todos como Don Chaguito, pues era un patriota íntegro de mucha emoción. Y mi padre, pues igual. Él se comprometió con los jóvenes unionistas, siendo un muchacho de 13 años, a llevar a José de Diego a hablarle al pueblo de Rosario desde el balcón de su casa. Llegó a De Diego a caballo, desde San Germán hasta el Rosario a caballo. Y desde el balcón que es frente a la iglesia de Rosario, De Diego le habló al pueblo de Rosario. Y le habló de la independencia de Puerto Rico. Y eso sería en el 1915, que mi papá tenía 13 años. Don Chago, mi abuelo, es el germen realmente de donde surge toda la conciencia política, no solo de Juan Mari Brás, sino de toda su familia. Porque mi abuelo era un patriota ferviente. Y de chiquito lo llevaba él de la mano a que diera el vicio hablar. Ver a aquel señor que se apeaba de un automóvil con su sombrero de cieltro característico, su lacito y su bastón, e impartiendo bendiciones a un lado y a otro, la gente se asomaba a los balcones porque llegó a Luisucampo. Y él impartía su bendición a un lado y a otro como si fuera un santo que llegaba. Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga. Aquella escena fue muy impresionante en mi vida. Juan siempre fue muy tímido, muy tímido. Juan no era el niño que jugaba con nosotros, que éramos unos niños bien alborotosos, que corríamos, que jugábamos. Juan no era ese tipo de niño. Juan siempre fue callado, tranquilo, pasivo. No compartía mucho con los niños de su salón. Siempre iba muy bien vestido. Siempre iba con su camisita de manga larga, su lacito y su pantalón negro. Y nosotros, aunque tú no lo creas, nos reíamos de él. Porque era el único que en el grupo, tú sabes, se distinguía. También lo fue el escucharlo por primera vez en el pueblo de Guánica, un 25 de julio. También yo niño. Me llevó mi padre oírlo hablar ante una multitud en la playa de Guánica, con aquella voz de trueno con que ejercía el ministerio de la oratoria patriótica, don Pedro. Y eso también causó una honda impresión en mí. Su padre, don Santiago Maris Ramos, que era desde los años 30 un líder local en el partido, en el Mayagüez, del Partido Liberal. Y hay que tener claro que el Partido Liberal, que es el que antecede al Partido Popular, y en el que, desde donde se vacía la mayor parte del liderato legislativo y local del Partido Popular en su fundación, es del Partido Liberal de los años 30. Y por tanto, yo caminé por todos estos barrios rurales de Mayagüez con el viejo, a veces en ancas de su caballo, ninguno de estos sitios tenía carreteras. El viejo tenía un caballo que se llamaba Popular, y en ese caballo iba por todos los barrios haciendo campaña por el Partido Popular. Pero es bien interesante entender lo que pasaba en esos años y por qué el Partido Popular era tan atractivo. Porque fue el Partido Popular en 1938, cuando se funda, el que empieza a conciliar una lucha que posteriormente el propio movimiento independentista que va a fundar Juan Mari Ibrás retoma, que es la lucha por la justicia, la independencia, ¿verdad? Pan, tierra y libertad. Me impactó el mensaje de justicia social que transmitía Muñoz Marín en esos días. Y por eso pertenecía a la juventud popular en 1940. Yo apenas tenía 13 años, pero ya podía ayudar y ayudaba los coalicionistas y los tripartitas que eran en los que se dividían los antiguos republicanos. Tenían la costumbre de comprar el voto de los íbaros. Le daban 5 pesos para que votaran por ellos. Pero como Muñoz Marín les estaba enseñando a que el voto era secreto y que no se dejaran llevar por lo que le decían. Y el día que estés solo con tu conciencia en la caseta electoral, pon la cruz debajo de la pava. Eso era lo que decía Muñoz Marín. Entonces los republicanos le cogieron miedo a eso. Y en vez de darle los 5 pesos a la gente para que fueran a votar por ellos, le daban los 5 pesos y los encerraban en un almacén de alguna finca para que no fueran a votar. La función de la juventud popular era ir por todos los campos de Mayagüez detectando dónde estaban encerrados los íbaros que se habían achicado como si fueran reces por los republicanos para darle la queja al comité local de Mayagüez y que ellos tomaran las medidas porque eso era un delito. Y yo participé activamente en eso. Juan fue brillante desde pequeño. Desde pequeño fue un niño brillante. Y como que él compartir con otros estudiantes no era verdaderamente su vocación. Yo creo, me imagino yo, ¿verdad? Que él leía mucho, que estudiaba mucho, que se iba preparando mientras nosotros jugábamos. Él intelectualmente se iba preparando. Estando yo en la escuela superior se organizó un grupo de jóvenes independentistas. El principal de la escuela pues nos negó el uso de las facilidades escolares para tener la reunión. Y entonces como mi papá era independentista me dijeron que si yo podía conseguir permiso para hacer la reunión en mi casa. Y el viejo dijo que sí. Hicimos la reunión en casa. Y yo asumo que porque la reunión era en casa me eligieron a mi presidente. Porque ciertamente yo no tenía razón para ser presidente de aquel grupo. Yo jamás en la vida me había distinguido como líder de nada. Yo era un muchacho tímido, calladito, que no me gustaba estar en las candilejas nunca en la escuela. No era de esos muchachos agentados que se presentan en todo y que hablan muchísimo. No, no, yo era al revés de esos, introvertido más bien me parece. ¿Por qué me nombraron presidente? Yo nunca lo he sabido a ciencia cierta. Pero ciertamente cambiaron el rumbo de mi vida con aquella decisión democrática en la sala de casa, 13 o 14 muchachos. Recuerdo por ejemplo, un hombre Capi, que era una organización juvenil. Y Juan era el guía y el que organizaba. También recuerdo el programa Gritos de la Patria. Para nosotros le expropiamos el nombre. Porque como Juan me lleva un par de años, era igual antes que yo. Por ejemplo, cuando llegué a la universidad todavía estoy en la escuela superior. Y yo, pues, iba así. Entonces había un programa Gritos de la Patria que él era fundador. A los 15 años se supone que uno esté todavía en la preadolescencia, casi jugando. Y ya yo estaba, a los 15 años, dirigiendo un radio periódico diario en Mayagüez que se llamaba Gritos de la Patria. Tuve que aprender a escribir maquinilla con dos dedos para poder escribir todos los días. Porque era en tiempo de la guerra que todo lo que se iba a decir por radio había que someterlo cuatro horas antes. A un abogado que lo censuraba. Y cada palabra tenía que pasar por la censura suya. Porque así lo que querían las autoridades federales que tenían poderes de emergencia por la guerra mundial. El Partido Popular se funda como un partido de independentistas, socialistas. Y ahí Mario Graz estaba cómodo. Porque él era independentista y era socialista. Yo creo que coincide el Partido Popular en sus primeros años con la Segunda Guerra Mundial. Y todavía no había guerra fría. En el sentido que la conocemos después. Y en ese sentido, en esos primeros años, pues no había una gran incompatibilidad entre ser independentista y ser aliado americano. Yo recuerdo, porque yo era muchacho y no tenía votos, pero ya estaba en la universidad, en el 44. Y pues, como era día libre el día de las elecciones y el día antes y el día después para montar y desmontar las casetas, pues me fui para Mayagüez. Y el viejo mío estaba activo en el Partido Popular porque Muñoz Marín fue a casa a reactivarlo. Y le dijo, Chaco, yo soy tan independentista como eres tú. Y de eso yo soy testigo porque yo lo oí. Y cuando Muñoz le dice, me dicen que tú estás alejado de la actividad política. Y el viejo le dice, sí, sí, lo que pasa es que yo estoy presidiendo el Congreso Pro Independencia aquí en Mayagüez. Y como usted dijo, que la independencia no estaba en issue, y para mí siempre está en issue. Pues yo dedico mi esfuerzo al Congreso Pro Independencia. Y ahí es que Muñoz le dice eso, que yo lo recuerdo haberlo oído y visto. O sea, eso no me lo contó nadie. Que le dijo, Chaco, yo soy tan independentista como tú. Y tú verás, cuando esto llegue a su desenlace, cuál va a ser mi posición. Pero yo te aseguro que lo mismo que te motiva a ti, me motiva a mí. Que es conseguir la justicia social y la independencia de Puerto Rico. Y el viejo mío se emocionó, seguía y le dio un abrazo. Y ya lo tenían preparado y pasaba una manifestación de gente de los magios pobres, de la Mineral y la Cantera y unos sitios que hay allá en el Bajo Salud de Mayagüez. Y pararon frente a casa y entonces Muñoz salió con el viejo al balcón y saludaron. Y se fueron con la manifestación para la Plaza Colón a hacer el mítin. Pero yo no, yo no era muy aficionado ya al liderato de Muñoz Marín. Juan decía en reuniones que nos encontrábamos, don Chaco y yo, que nosotros, don Chaco y yo, teníamos rasgo todavía de ser populares. Él no, él las había perdido por completo. Bueno, ustedes todavía son medios populares, nos decía Juan. Yo recuerdo que yo, después de pasar el primer año de estudios generales, me fui a estudiar a México, a la UNAM, con el propósito de hacerme médico. Y cuando llegué allí y vieron mi récord de primer año de estudios generales, no voy a decir las notas específicas, pero tenía muy buenas notas en las clases humanísticas y sociales y de lengua, y muy malas en la ciencia. Y el individuo me dijo, pero ¿cómo usted va a estudiar medicina con este récord? Y entonces me metí a la Facultad de Filosofía y Letra, que era donde correspondía. Si yo no hubiera tenido esa indicación del primer año de estudios generales, hubiera cometido un desastre contra la humanidad haciéndome médico. En 1944 empieza el cuestionamiento de para dónde va este partido, de qué es lo que está pasando. Eso pues naturalmente se refleja en la universidad y nosotros llegamos a la universidad precisamente en 1944. Nosotros fomentamos ese descontento, fomentamos ese cuestionamiento. Juan, desde la perspectiva del independentismo, yo entonces era popular. El recuerdo más remoto que tengo es de la universidad de Puerto Rico. Yo llegué a la universidad en agosto del 42 y debo haber conocido a Juan por el año 44 o a principios del 45 en una agrupación universitaria que se llamaba Sociedad Independentista Universitaria. La primera vez que yo lo vi a él fue en una reunión, en una asamblea que se dio allá en la universidad en el 1945 y era una reunión para elegir la directiva de la Sociedad Independentista Universitaria, la CIO. A esa reunión fuimos dos muchachas nada más. El resto eran varones, así que todo el mundo nos tuvo que ver. El caso fue que en esa reunión él tuvo una participación bien destacada y entonces lo nombraron presidente de la CIO. Tuvimos un contacto mayor cuando un grupo formamos el periódico El Universitario. El Universitario fue un periódico muy influyente en la universidad. Daba la casualidad que cuando yo salía de los salones, pues él estaba cerca. Y a principio pues nada, una casualidad, pero ya después empezó a ser más que casualidad porque parece que ya sabía cuál era mi programa y casi siempre esperaba cerca. Entonces cuando yo salía de la clase, pues se acercaba y permanecíamos mucho tiempo en el campo, caminando, conversando, compartiendo lecturas. Y entonces nos hicimos novios el 12 de diciembre del 1945. Que la relación de ella y mía desde el principio estuvo matizada del elemento político. La conocí en un piquete a la fortaleza. Y así fue el noviazgo. De ahí en adelante compartimos clases. Y todo el tiempo que estábamos en la universidad, pues estábamos juntos. Y cuando llegó Don Pedro Alviso Campos de la cárcel, o sea más bien de Nueva York, porque él estuvo primero en Nueva York después de que salió de la cárcel, pues nosotros fuimos a Puerto de San Juan a recibirlo. Se regresó el 15 de diciembre de 1947. Nunca olvidaré esa fecha porque fue la fecha en que me votaron de la universidad. La noche antes, en la universidad, los compañeros de la CIO, pues este, y un grupito que se llamaba de los 12, que era el que lideraba Juan, ese grupito, pues quitó la bandera norteamericana de la torre de la universidad y puso la bandera puertorriqueña. Y entonces, de ahí nos fuimos a recibirlo, a recibir a Alviso Campos al muelle. Cuando salimos ya de noche de ese recorrido, están pregonando el mundo de mañana, porque entonces se vendían el periódico con la fecha del día siguiente, con la expulsión de cinco estudiantes. Y estaba la cara mía entre los cinco en la portada. Allí me enteré que estaba fuera de la universidad de Puerto Rico, por orden sumaria de Jaime Benítez. Y yo estaba ya en el 48 cuando rompió la huelga universitaria del 48, que Juan Mari Braga era uno de los líderes, junto con Juan Noriega Maldonado y José Gil de la Madrid, y Jorge Luis Landín, que ya estaba en todo su apogeo la huelga cruzada universitaria. Juan había sido expulsado de la universidad por el rector Benítez, y entraron clandestinamente al campus y hubo un revuelo, y los arrestaron y los llevaron a la cárcel municipal, que estaba por ahí, por Santa Rita. Yo recuerdo haber ido allí frente a la cárcel y dimos un mitin. Eso decía yo, yo precisamente, pero vean acá, ese es Johnny. Todavía le decíamos Johnny, ese es Johnny, no puede ser. Pero si Johnny era un muchacho callado, pacífico, tranquilo, ¿cómo es posible que Johnny esté dirigiendo una huelga en la Universidad de Puerto Rico? Entonces, pues, pude dedicarme el año 48, aparte de la huelga universitaria que se realizó a partir de abril, pues a la campaña del PIB en Mayagüez. Y en ese momento en que el Partido Independiente va a participar en las elecciones, que se le da a Puerto Rico la posibilidad de elegir su gobernador, es que también se establece la idea de la mordaza. O sea, hay varios elementos, unas grandes transformaciones económicas que vienen, una represión del movimiento independentista, una reestructuración de lo que son los objetivos del Partido Popular, y ese es el panorama. En ese panorama se establece el Estado Libre Asociado, en que se dan las luchas nacionalistas, que son fundamentalmente una lucha, podríamos decir, un tanto desesperada por plantear el problema puertorriqueño a nivel internacional y mantener viva la lucha descolonizadora en un momento en que el mundo está en un proceso de descolonización. O sea, que hay que verlo en ese contexto. Juan es una resistencia, es un líder de resistencia ante ese endurecimiento de la Guerra Fría vis-à-vis Puerto Rico. Pero combinó la cuestión de la independencia o la soberanía con los reclamos del sector de la izquierda, de la política puertorriqueña, reclamos de justicia social y de reclamos de ideología socialista. Como cuestión de hechos, cuando yo terminaba el bachillerato en ciencias sociales en la universidad, que fue cuando me votaron, ya tenía concedida una beca de la propia universidad para ir a coger la maestría en periodismo a Colombia University. Y mis planes eran irme a Nueva York, estar un año allí, tomar la maestría en periodismo y venirme a trabajar de periodista. Ese es el oficio de mi vocación, por así decirlo, de mi primera vocación. En el 48, yo terminé los cursos en la universidad y empecé a trabajar de maestra en Luquillo. Juan salió a estudiar en Estados Unidos. Habiendo pasado un año en Florida y dos años en Washington antes de casarme, pues caminé la sequilameca por allá en cuantas fiestas había. Y así fue que transcurrió mi vida de soltería. Cuando la revuelta nacionalista, yo estaba trabajando en Jaiulla, en Escuela Superior. Y entonces, pues, él me llamó de allá de Estados Unidos para saber de mí y todo eso. Y entonces me dijo que, pues, que no me apurara, que ya pronto, pues, nos íbamos a casar. Inmediatamente que hubo el ataque a Blair House de Oscar Collazo y Griselio Torres Sola, eso ocurrió como a la una de la tarde. Y como a las tres, ya José Luis Landín y yo estábamos esposados, arrestados, y camino de las oficinas de desvía, y como sospechosos del crimen. Nosotros no sabíamos ni que eso había ocurrido todavía, porque estábamos estudiando. Juan se cría en el siglo XX en medio de la Guerra Fría. O sea, la revuelta de la universidad es del 48. Y la Guerra Fría comienza en el 45. O sea, que la vida de Juan Mario Brás coincide con el endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia todo lo que esté a la izquierda del centro. Naturalmente ahí se desató un nuevo proceso de persecución que resultó en que nos expulsaron de la George Washington University alegando que no habíamos entregado los exámenes de dos clases. En esa época el enemigo es el comunismo. Y dentro del comunismo, pues ahí a veces cabían todos los independentistas. No, no, sin diferenciar de que aquí había independentismos. No había un independentismo solamente, sino diferentes versiones de la independencia. A mi padre lo vinieron a buscar con un escuadrón de la Guardia Nacional mientras estaba almorzando en su casa. Y lo hicieron bajar y montarse en una guagua de la Guardia Nacional y se lo llevaron preso. Y mi padre era presidente del PIPE en Mayagüez. Y ya trabajando con un empleo estable, pues decidí venir a Puerto Rico a casarme. Y me casé con Paquita en el 1951. Nos fuimos a vivir a Washington, ya yo tenía un apartamento allá cuando vine a casarme. Y allá nació Chaggy, nuestro primer hijo. Un año después. Y su nacimiento, claro, fue un acontecimiento para todos nosotros. Fue el primer nieto de mis padres. Ellos fueron a Washington a conocerlos. Estuvieron con nosotros un mes entero. Lo bautizamos allí en la Catedral de San Mateo, en Washington. Allá tuvimos experiencias con el FBI, que sabíamos que estaba esto rondando. Yo cogí unos cursos en American University y pues lo notábamos cuando a veces en la guagua uno veía que a alguien se le sentaba al lado como para ver la ruta que uno seguía y todas esas cosas. Cuando estaba estudiando para los deságenos finales de leyes, que ya me iba a graduar, había ocurrido el ataque al Congreso de los cuatro nacionalistas el primero de marzo del 54. Y salí como todos los días con mis bultitos, me paré a esperar el trolley y de momento vino un FBI por aquí, me cogió uno por aquí del otro, fue apete y me zampó dentro de un cajo igual que la otra vez. ¿Y usted conoce a esta gente? Ese es como hermano mío, le dije yo. El papá del cáncer Miranda y yo nos criamos juntos en Mayagüez y el viejo mío y el de él eran íntimos amigos. Entonces los padres de Rafelito fueron a nuestra casa porque los papás de Juan le dijeron tienen que ir allá porque entonces nos conectaron con nosotros y ellos vinieron acá. de la estación del tren se fueron directo a casa en un taxi. Desayunaron en casa, yo me fui con ellos para la corte, les serví de intérprete con todos los guardias y todas las cosas porque ellos no sabían inglés. Entonces suspendieron el juicio por alguna razón, los acompañé a la estación del tren y se fueron para Nueva York. Aún cuando se le identifica con una serie de posturas radicales, particularmente en la huelga del 48, siguió en el partido independentista incluso mientras estuvo estudiando en Estados Unidos, cuando regresó de sus estudios en Estados Unidos y era un líder local. Me gradué en la universidad en junio del 54, pusimos un anuncio en el periódico y vendimos todos los muebles y televisores y todo lo que teníamos. El viejo me ayudó para gedondear y venir con con toda la familia de Washington a Puerto Rico. Mi familia ya era dos muchachos, Chagui, que en paz descanse, que era el mayor y ya tenía tres años y Rosy, que estaba recién nacida, que había nacido unos meses antes de yo graduarme. Así que llegamos a Puerto Rico en junio del 54 y yo dije, yo no tengo más remedio porque cuando nos apegamos en el aeropuerto teníamos entre Paquita y yo ocho pesos. No tengo más remedio que pasar la reválida rápido. Le doy las gracias a un viejo juez del Supremo, popular, por cierto, que siempre le recordaré con agradecimiento porque entonces la mitad de la reválida era oral y cuando yo llegué a la parte oral él que sabe quién yo era, que era independentista y tal, me dijo, yo quiero que usted nos explique si la creación del Estado Libre Asociado que llevaba dos años de creado terminó el sistema colonial en Puerto Rico o si prevalece el colonialismo y pues me dio por la vena al gusto como dicen. Yo le dije, yo le voy a explicar las dos teorías, la de ustedes, los populares y la de nosotros, los independentistas y estuve dos horas hablando sobre eso y los otros jueces preguntándome y no me preguntaron de más nada. De manera que pasé la reválida relativamente fácil. Son años donde el partido independentista tiene un importante papel también en la legislatura y genera una serie de proyectos legislativos que han sido históricos para Puerto Rico pero empieza un proceso muy fuerte de de acaparamiento del poder ¿verdad? por parte del partido popular. Susani Lenz y Gilberto Concepción de Gracia vinieron a Mayagüez a proponerme que yo me fuera a trabajar a tiempo completo a la legislatura como asesor legislativo de la minoría independentista y que aceptara al mismo tiempo ser vicepresidente ejecutivo de la comisión de evaluación que se había creado por la junta de directores en Guayama para coordinar los trabajos de esa comisión yo acepté esa encomienda pero fíjate que entonces las transformaciones que está sufriendo el país van a prácticamente hacer que ese partido que tiene una presencia tan extraordinaria y que amenaza al gobierno que Muñoz se siente preocupado por su efervescencia en menos de una década prácticamente se entra en una crisis profunda y desaparece porque es que el país se estaba transformando también aceleradamente celebramos vistas públicas en todos los distritos del país los domingos sucesivos convocábamos a la militancia pipiola y a todo el que tuviera interés en que fuera esas vistas que las celebrábamos en las alcaldías y en lugares así públicos y la gente llegó y habló y dijo todo lo que pensaban sobre el anquilosamiento que ya iba marcando el partido y finalmente rendimos un informe sumamente severo y crítico que el doctor Concepción de Gracia lo consideró como un ataque a su liderato aunque en verdad esa no era la la razón para esa crítica tan severa era para compartirla todo el equipo de dirección del partido y no un ataque al presidente y ahí empezó un proceso de división interna dentro del partido en el 59 Juan Mari con otra gente decide fundar el movimiento pro independencia hay elementos muy diversos por un lado una vía que se plantea como más osada que es la vía que plantean los cubanos de la toma del poder y por otro lado una evaluación de que la gestión del PIB en el ámbito legislativo en el ámbito electoral va a ser muy chica va a ser demasiado acotada y es demasiado limitado el espacio de acción que hay ahí eso lo decidimos a finales del 58 y yo hablé por televisión ese día aquí en el canal 5 de Mayagüez en un programa que auspiciamos con una colecta que se hizo aquí entre los independentistas invitando a todos a participar en la conmemoración de Hostos y esa tarde nos reunimos en la casa de los esposos Nazario Trabal y éramos alrededor de 100 personas doña Pupa era medio un espiritista y tenía un centro en el patio de su casa digo pues mire yo tengo en el patio de mi casa una casita yo hago centro martes y jueves así que lunes miércoles o viernes nos podemos reunir para discutir qué es lo que vamos a hacer qué se va a decidir en este caso y ahí nos empezamos a reunir más o menos los expulsados los que no expulsaron que se discutaron por la actitud del PIB y en ese centro espiritista fue que se fundó el MPI movimiento pro independencia cuando se funda se funda un poco para recuperar unos elementos que inicialmente habían sido planteados interesantemente en el debate por el Partido Popular como la justicia la integración del modelo de independencia con justicia social Juan es posiblemente el líder más importante de su generación de las personas que veían en un momento dado no creo que eso sea así ahora por eso es que repito que hay que verlo en el contexto histórico en un momento dado que veían la posibilidad de la independencia como una lucha contra Estados Unidos y lo cual los llevó a buscar aliados enemigos de los Estados Unidos bajo la teoría a veces inconsciente de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo la desaparición de la franquicia Pipiola en 1960 que le permitió al señor Muñoz Marín ufanarse al día siguiente o a los varios días de las elecciones del 60 afirmando públicamente que el independentismo había dejado de ser un problema político y se había reducido de ahí en adelante a ser un mero problema policiaco esa es una de las dos acciones que para mí son imperdonables del señor Muñoz Marín esa y el encarcelamiento y crueldad con que se trató a Albizu Campos y a los presos nacionalistas antes del 64 los partidos políticos se movilizaban cada cuatro años y eso era eso era su función era esa cada cuatro años lograr una mayoría electoral más o menos votos desde la irrupción del MPI en adelante sin embargo lo que se va a ver es una movilización en torno a diversas causas que es permanente es continuo como decía el movimiento obrero las causas estudiantiles la defensa de los recursos naturales como fue el caso de Ocuado la defensa del patrimonio nacional la organización que representaba el independentismo masivamente en Puerto Rico era el movimiento pro independencia sin lugar a dudas y sin que esto sea autoelogio pero tampoco falsa modestia pues yo era el principal dirigente del independentismo puertorriqueño en aquella década y así lo reconocía a todo el mundo incluyendo el FBI que en sus expedientes sobre mi persona así me caracterizaban yo creo que Juan nos enseñó en aquella generación nos enseñó a piquetear rescató el nombre de Pedro Albizu Campo pues todo aquello nos servía de teatro obviamente de marco para un activismo que se empezó a dar en Puerto Rico y de la cual el independentismo puertorriqueño al cual el independentismo puertorriqueño no estaba acostumbrado ese activismo lo incorpora el MPI lo incorpora la FUPI y otras organizaciones que fueron creándose después es curioso que a mi Juan Maríbrás me impresionaba como un señor yo era muy joven y me parecía un señor mucho mayor de lo que en realidad él era él no era tan mayor para mi me impresionaba como un señor yo creo que eso tiene que ser parte de esa personalidad de Maríbrás que lo llevó a ser el dirigente de esa organización la primera vez que yo vi a Maríbrás en mi vida porque yo estudiaba en Georgetown en aquel entonces y él fue a testificar en nombre del MPI primero habló un inglés perfecto mucho mejor inglés que la representación estadista es la verdad segundo con una claridad y una elocuencia enorme y tercero con un dominio de la situación política norteamericana en aquel entonces la tesis del MPI era lo que señalaba el traspaso de poderes que Estados Unidos tenía que traspasarle para que fuera legítima cualquier decisión plebiscitaria que tomara Puerto Rico había que traspasarle todos los poderes que tenía Estados Unidos ejercía Estados Unidos sobre Puerto Rico traspasarlo al pueblo de Puerto Rico y entonces el pueblo de Puerto Rico votaba y decidía cuáles le devolví a Estados Unidos y un congresista que le preguntó le dice pero señor Maríbrás si yo tengo un hijo en mi casa yo no lo saco de mi casa para preguntarle si quiere volver a entrar y él le dijo sí señor pero ocurre que son ustedes los que están en nuestra casa y aquello se echó a reír todo el mundo y ahí se acabó las víctimas después la mañana se acabaron ahí el MPI creó lo que se llamaron misiones que es un concepto como algo religioso porque esto tampoco era algo premeditado en términos de socialismo científico esto era un proceso donde Maríbrás pues siempre es el que lleva la voz cantante o sea porque independientemente de que hubo distintas discrepancias alguna gente se separaba del MPI otros se quedaban pero Maríbrás en gran medida fue siempre el dirigente principal o sea la línea de Maríbrás se impuso en el MPI por todos esos años del MPI o sea que si vamos a hacer la historia del MPI en gran medida es la contribución que yo entiendo excepcional de Juan Maríbrás a la lucha de indefensas porque se rescató una lucha que estaba abocada a una desaparición cuando ya él estaba en el MPI que tenía una vida mucho más política mucho más activa pues y el trabajo en la ONU todos los años generalmente en el momento en que empezaban los cursos él estaba en las Naciones Unidas y así que en ese sentido yo tenía que entenderme con los muchachos los libros las ropas llevarlos a la escuela porque él no estaba pero siempre estaba pendiente y estoy muy pendiente de todos ellos siempre no solo porque es un deber porque es una obligación sino además porque me sale el alma porque quiero que sea así yo recuerdo a él le gustaba jugar dominos con los amigos con Don Lorenzo Piñeiro Rivera con Jaime Luciano con distintos amigos y los invitaba a casa y entonces se sentaban y jugaban dominos y charlaban y hacían todos sus relatos y sus cuentos yo me dedicaba cada vez que había una actividad a servirle llevarle los entremeses y las cosas porque me entusiasmaba mucho escuchar las historias no solo de él sino también de sus amigos pues el papá y yo era la nena yo quería salir mucho siempre tenía las aprehensiones que tienen los papás que ahora yo siendo mamá y y teniendo los hijos que tengo pues también me doy cuenta de de la función de cada cual y él pues este sí me causaba a mí un poco de 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 temor digamos preguntarle si podía ir un baile ese tipo de cosas pero este él siempre acababa dándome permiso una vez había un un periodista del periódico El Mundo bastante reaccionario que escribió un artículo diciendo que Fidel Castro le mandaba armas a Maribrás por a través de un submarino que los recibía en el en frente a la playa del pueblo de Luquillo porque ayer era que estábamos nosotros siempre en verano y parece que alguien le habrá comentado de nuestra presencia y se inventó esa esa historieta Hay padres que son independentistas y los hijos no le salen independentistas esa unión tan grande que había en la familia pues yo creo que en gran medida lo que ha hecho que mis hijos sean consecuentes con nuestras ideas no olvidemos esto por Juan Maribrás y César Andrés Iglesias que ambos venían de vertientes muy distintas pero ambos convencidos de que para formar un movimiento nuevo tienes que tener un periódico probablemente César con la tradición leninista de que Lenin para organizar formaba periódicos y Maribrás con la formición Martiana ellos saben que lo primero que hay que hacer es hacer un periódico y hacen el periódico claridad pues muy rústicamente a mi biógrafo una hojita muy humilde con una tirada muy pequeña y eso pues empieza a circular Juan escribía no sé si ha dejado de hacerlo no sé qué nombre use ahora pero hay muchos escritos de Juan con seudónio es muy importante reiterar el papel fundamental que siguió jugando claridad a pesar de la disolución del partido socialista y el papel fundamental que ha jugado Juan Maribrás en mantener la cohesión y el trabajo en favor del periódico yo creo que eso es un elemento absolutamente fundamental de Puerto Rico o sea Juan Maribrás es una figura central dentro del periódico claridad la ha sido desde sus primeros días hasta el día de hoy entre 1968 y 1972 había una una orden en la policía de que se interveniese cualquier automóvil que tuviese una bandera puertorriqueña era un momento en que la policía impedía que se vendiera claridad en la esquina era un momento de represión pura y dura en algunos casos una vez me manda a buscar yo estaba organizando unos piquetes en el teatro Tapia porque el teatro el festival del teatro puertorriqueño estaba llenando de extranjeros y aquí estaban los actores y las actrices puertorriqueñas sufriendo desempleo y me dijo que me quería ver yo me mandó a citarnos en un sitio allí me mandaron a decir que no era en ese sitio que era en otro y entonces cuando estábamos allí hablando en el lugar que fuimos que quedaba cosa que quedaba en el condado de Isla Verde un sitio muy bonito donde te da el mar hacia el frente dos dos señores con gabán corbata norteamericanos se nos pararon de frente y nosotros pues inmediatamente nos dimos cuenta que que eran agentes y entonces Juan me dijo bueno es mejor que crean que nos estamos haciendo el amor a que estemos confinando y yo le contesté pues si yo creo que es mejor que nos que se crean que nos estamos haciendo el amor y nos tomamos de mano y terminamos besándonos y después al otro día yo no me atreví a mirarle la cara de la vergüenza porque habíamos tenido que hacer ese teatro tiene que tomarse en cuenta también que en el expediente de mi persona que ha acumulado el FBI y algunas de cuyas inserciones me fueron reveladas bajo la ley de libertad de información en distintas ocasiones el FBI se ufana de haberme causado a mí una trombosis en el año de 1965 y que tuvo como consecuencia que se me hospitalizara en el hospital auxilio mutuo durante tres semanas y que tuviera que estar alrededor de dos meses fuera de la Secretaría General del Movimiento Pro Independencia para atender la convalescencia de aquel acto el FBI apunta todo eso en mi expediente nosotros nos mudamos a vivir a España porque mi madre estudió en la Complutense en Madrid en 1969 al 70 y allí recuerdo que vivía con mis abuelos paternos con Don Chago y Doña Mercedes y bajando un día del apartamento veo la prensa española donde se publica una foto de Maribrás bañado en sangre bajando las oficinas del MPI en aquella época que eran frente a la Plaza del Recreo de Río Piedras y fue en ocasión del asalto a las oficinas del MPI que sale publicado en la primera plana de los periódicos españoles y la sangre no era de Maribrás era de creo que era de Fran Cerboni o de algún compañero que fue herido en aquella ocasión y él lo lo atendió y parece que que se llenó de sangre pero esa es la impresión que tenemos en España sus padres sus hijos tú llamabas a Juan él mismo te daba una charla en el colegio de abogados que se iba al Bajio a los montones en las piedras a hablar de un grupo de trabajadores o se iba al Bajio Palmer en Río Grande con los huelguistas o iba a un micromiting donde exhibíamos una película que se yo de Argelia o de Cuba y allí estaba Juan siempre estuvo presente no era el líder este de de oficina sino que era una persona comprometida en todo iba a todos sitios y participaba en todas las actividades y se ajergaba como el que más o sea tampoco es una persona de siempre mostró mucha valentía personal lo mostró y lo hemos tenido hasta ahora la represión representó para nosotros el negarnos otras opciones pero no era no era que no la teníamos familiarmente era que en términos de la represión que existía en aquel momento esa misma represión que la vivimos en cuero y carne nos obligaba a una unidad detrás de lo que es la lucha de independencia porque era la forma más natural de sentirnos protegidos participando pues junto con los demás miles de militantes independentistas que en realidad fueron para nosotros nuestra familia yo me acuerdo en eso de ser padre un día en el comité central de eso que estaban hablando sobre Jaul Mari y un compañero le dijo Juan pero es que tú tienes una actitud paternal con él y le dijo claro que es paternal si es mi hijo yo no dejo de ser padre porque yo estoy aquí o sea si es paternal y si no voy a cuidar él es mi hijo no me pueden pedir otra cosa si uno no empieza por identificarse con su familia pues no tiene entonces la posibilidad de desarrollar esa fibra de sensibilidad que lleva al patriotismo de manera que para mí eso incluso es parte de la disciplina patriótica el cultivo de la relación familiar el avión dicho decía temblaba la corte temblaba el fiscal cuando entraba Juan Mari Brás le tenían pánico no solamente por la figura que creaba la prensa de comeniños comunistas sino porque un excelente abogado una persona con un dominio de las leyes del discurso del verbo y con una verticalidad para defender siempre a los menos favorecidos y tantos casos para nosotros habían él era como nosotros decíamos estás preso la llave es Juan Mari Brás la llave de la cárcel era Juan yo aparezco más como litigante que como abogado Mari Brás versus Elela Mari Brás versus PCP versus Lela PCP versus qué sé yo cuánto en el colegio de abogados bueno uno podría pensar que un hombre pues de esa naturaleza contestataria de Juan pues no podría incorporarse adecuadamente a los trabajos de un colectivo Juan ha sido un colaborador excepcional en las comisiones en las que ha participado y Juan ha participado en muchísimas cosas en el colegio de abogados en su delegación en la junta de gobierno en la comisión de desarrollo constitucional y es un miembro del colegio muy respetado no solamente en las cortes del país litigando en favor de las personas perseguidas sino su presencia ante las naciones unidas defendiendo el caso legal en el derecho internacional un hombre puede analizar el caso de Puerto Rico legal en cualquier parte del mundo bajo cualquier prisma bajo cualquier tipo de ley convenio que haya existido en México por ejemplo en República Dominicana en Argentina en Chile en el caso de Cuba es un asunto de generaciones desde desde Fidel Castro hasta Ricardo Alarcón que es mucho más joven que Juan hasta generaciones jóvenes como es el caso de Felipe Pérez Roque el actual canciller el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba así como políticos de otros hemisferios Salim Ahmed Salim de la República Unida de Tanzania todos ellos conscientes de que están ante una figura estratégica de nuestra América nosotros hemos sido bendecidos por tener a una persona como Juan cerca de nosotros yo creo que en la historia de Puerto Rico el MPI el MPI y el PCP en la década del 60 y 70 provocó determinadas transformaciones que fueron más profundas o más que los mismos partidos principales había un sentido de dedicación y de desprendimiento que luego uno no lo ha visto en otras organizaciones de dedicar horas enteras a noches enteras a reuniones a viajes por la isla a organizar convencidos de que esto estaba cerca un triunfo que se progresaba que uno veía el cambio que uno veía sumarse a la gente y yo creo que ese tipo que nosotros llamábamos militancia pero que visto desde hoy uno puede decir que era un trabajo en equipo con entusiasmo con optimismo con mucha fe en el futuro y que buena parte de esa inspiración la daba Mariana para ser líder de una generación como la nuestra pues necesitaba poder entender esos cambios no han podido ajustarse era un enamorado de la música revolucionaria del pensamiento y de lo que era el arte de nuestra generación cosa que pues uno no veía en otros líderes políticos no tenían esa no eran atentos con esa esa manifestación tan importante que era el eje de nuestro de nuestro quehacer que era la cosa cultural ¿no? Su análisis ideológico su empatía con los jóvenes es extraordinaria eso ha llevado a que a que haya fundado varias varias organizaciones organizaciones que en los 60 pues como había dicho anteriormente no creían en el aspecto electoral sin embargo en el 71 se funda el partido socialista que son los años de la gobernación de Hernández Colón son los años de auge del movimiento independentista de auge del movimiento obrero que lleva al PSP a tomar la decisión de inscribirse como partido y tener su propia participación electoral Evelyn y él tienen una una relación por años sin casarse más o menos se separan vuelven se separan vuelven y ya a lo último pues Juan y Evelyn se amaron intensamente y pues se casan nos casamos ay tú me vas a matar en diciembre del 74 el 17 de diciembre del 74 después de mi divorcio de Paquita que nunca se presentó una separación ideológica porque siempre hemos estado en la misma línea de lucha por las mismas causas me casé con Evelyn Narváez era difícil porque mi carácter es todo lo contrario yo soy alegre hablador a todo el mundo saludo y él no lo era así que yo llegaba al colegio abogado y empezaba a saludar a todo el mundo y él me decía tiene que estar saludando a todo el mundo ay Dios cumplí mi tarea lo acompañaba a los debates de televisión fue difícil porque él no es el líder de dar mano y de dar beso lo ves él es un líder de ideas dirigente de ideas e ideas de vanguardia sé lo mucho que le costó eso desde el punto de vista emocional para Juan que venía de la lucha como decía la huelga electoral que venía que nunca tuvo mucha fe en el proceso electoral como un proceso definitorio el trabajo que le costaba desde el punto de vista emocional envolverse en todo aquel proceso participar en aquellos debates ir por ahí saludando gente como hacen los políticos tradicionales sin embargo con toda la estoicidad el estoicismo perdón que le caracteriza lo aguantó bueno hay múltiples anécdotas de esas campañas políticas ¿no? y lo difícil que era hacer esas campañas políticas para personas como Juan y como yo que no estamos acostumbrados y nos gusta esa cosa de hacer campaña ¿no? recuerdo que una vez caminábamos saludando gente de casa a casa y Juan me decía me siento como el elefante del circo y recuerdo también una vez que lo metieron a un salón de belleza donde había un montón de mujeres con los gorros esos puestos y Juan saludando a aquella señora y cuando salió me dijo esto tiene que acabarse yo no aguanto mucho más esto hubo 10.000 personas que votaron por mí para gobernador y eso no es poca cosa en una colonia esa es la base la base cuantitativa diríamos del apoyo al socialismo marxista leninista en aquellas elecciones y eso era el 1% por eso yo cuando venía de Mayagüez para San Juan por Ponce generalmente y se me explotaba una goma en el medio de la cuesta entre entre Salina y Calle pues lo que lo que hacía es que me salía a la cajetera y decía de cada 100 cajos por lo menos uno se va a parar y efectivamente yo estaba en cinta de marimari en ese proceso yo fui funcionaria de colegio que eso nunca lo he hecho ni lo he vuelto a hacer y tuvo ella una niña marimari que se le conoce como marimari hoy se llama María de las Mercedes porque es el nombre de mi mamá es una niña muy buena y muy inteligente y yo siento un gran orgullo de ser su padre que ha hecho el nene mío pues cuando nació marimari le dijimos mira tu tía y pues él es de la misma generación de hecho fueron roommates y todo después y él por la mañana la llevaba a la escuela eso era su primera tarea cuando él llegaba por la noche él pitaba venía pitando marimari sabe pitar yo no sé pitar pero María de chiquita pita como es es cariñoso es muy cariñoso porque es muy amoroso en realidad no es que sea una persona que te está abrazando y besando todo el tiempo porque no lo es pero sí es alguien que con la mirada nada más ¿entiendes? te dice mucho que siempre te busca estar contigo así que en ese sentido tú te das cuenta que eres importante para él nuestra comunicación emocional ha sido mucho a través de las cartas mi hija marimari estuvo muy vinculada en su niñez con mi nieta josana estaban juntas en la escuela en una época inclusive y claro entonces yo iba a buscar a marimari a la escuela y me traía a josana y jaul iba a buscar a josana y se traía a marimari porque porque estaban en esa unidad pero cuando no hemos tenido esa suerte de coincidir en situaciones como esa pues entonces no me ha sido posible disfrutar de los nietos como cualquier abuelo disfruta cuando los arrestos de vieques su hija marimari iba a ser juzgada un día en que yo como abogado representaba a dos personas que junto con ella habían entrado a vieques y a mí me impactó porque Juan Maribras estaba en un piquete en frente de la corte él solo en apoyo a su hija y a mí me impactó porque vi a Juan Maribras el padre o sea un padre que va a darle apoyo a su hija que está siendo juzgada en la corte de su enemigo y para mí eso fue un momento muy emocionante y refleja ya no Juan Maribras el revolucionario el dirigente político sino Juan Maribras el padre si nosotros hubiésemos aguantado hasta que él renunció cosa que él había planificado años antes pero él lo aclamaron que volviera y ahí él fue débil y volvío y yo sabía que ahí se terminaba nuestra relación y eso es un aspecto que también se olvida en verdad de que realmente uno no es una máquina que está todo el tiempo que la revolución está ajena a todas las sombreras que uno se quita y se pone durante el día uno es papá uno es madre uno es amante uno es chofer uno es vecino uno es profesional todos esos sombreros tú te los vas quitando y poniendo pero con la perspectiva de mantener una lucha y adelantar un objetivo por la liberación de tu pueblo pero en todos esos sombreros se dan momentos difíciles en todas esas fases que uno va cambiando día a día me mandan a hacer una serie de la clase de fotografía de Ramón Aboy de alguna personalidad pues cojo a Juan porque Juan está muy ligado a mi vida y está en casa pues empiezo a tomarle una serie de fotografías a Juan entre ellas hay una en escrito de la AREN y entonces pues ya la mirada de Juan es otra el contacto con Juan es otra y ya la situación con Juan es ya empiezo a enamorarme de Juan como persona está soltero para mí está solo y es una época bien difícil en términos de Puerto Rico de toda la influencia mundial de la liberación femenina el amor libre los Beatles por allá entonces todo ese movimiento que hubo había mucha libertad en medio de dos de mis matrimonios tuve una relación muy fugaz con una compañera que no llegó a matrimonio y de esa relación surgió una niña Mariana Mari Bando que desafortunadamente nació impedida y ha sido sordociega y con un grado de retardación toda la vida siempre que Juan veía a Mariana en momentos que Mariana estaba enferma me apoyaba y las veces que Juan veía a Mariana lloraba muchísimo o sea se conmovía mucho emocionalmente él no podía bregar con la situación Juan Mari me manda esta cartita del 77 estaba en La Habana Cuba fui a ver a Mariana esta noche estaba en nuestra misión con su mamá esperando le había temido a este encuentro porque presentí el efecto devastador que tendría en mi estado de ánimo ya bastante golpeado Evelyn que me conoce tanto me lo había prevenido pidiéndome que no dejara que ese encuentro me traumatizara Mariana es en mi vida una herida más honda e incurable que casi todas las otras que he sufrido en el plano espiritual que son bastantes tal vez la peor de todas con la única excepción de la de Chaggy asesina eso te resume ¿verdad? los sentimientos de él con relación a Mariana y entonces unos años después me casé con una compañera que había conocido yo siendo ella monja en un foro en que yo participé en la Universidad Católica en Ponce en que ella como monja era estudiante graduada de la Universidad Católica y estuvo en el foro y allí yo la había conocido y años después me encontré con ella en Río Piedras que ya había salido de monja y estaba trabajando en Río Piedras de maestra pudimos vivir casados durante siete años porque se enfermó de cáncer y fue una una situación muy angustiosa muy dolorosa para todos ya ella había tenido a la nena que es la más pequeña de mis hijas Teresa María se llama Teresa María Mari Gómez una muchacha también muy muy inteligente muy alerta que claro yo quiero muchísimo también pero por ejemplo yo recuerdo cuando nació Teresa cada poco tiempo Nelly se enfermó y él llegaba y le daba comida a la nena yo me acuerdo que la nena le decía cógeme cógeme al hombro porque tú eres fuerzudo y mami no puede cogerme tú eres fuerzudo le decía la nena le decía Teresa él la cogía a la nena la dormía la acostaba la ropaba le daba comida súper ocupado sí pero pero nos dio mucho tiempo por lo menos puedo hablar por mi hermanita o sea puedo hablar por mí pero como mi hermanita y yo estábamos en esta generación juntas nos quedábamos con él yo creo que él no sé cómo lo hizo pero lo hizo bien porque sacó el tiempo nos llevaba o sea nos llevaba al parque a correr bicicleta nos llevaba a la escuela la verdad que es un gran ser humano y yo lo quiero y lo admiro mucho es tan honesto cuando tuve toda esa corrupción y tú piensas Dios mío este pueblo tiene un ser humano tan honesto como Juan imagínate que el papá era un hombre pobre y cuando murió lo que dejó fue un dinerito y en una libretita él puso mil pesos para Marimari mil para Josimari mil para Raulito no sé cuántos para él para Paquita pero y él no de ese papelito que era de esas libretitas que tienen este de alambre chiquitito cuando me envió el cheque que le correspondía a Marimari y yo decía como si tenía que probar que eso fue así otra se mete los 10 mil pesos en el bolsillo y sigue caminando y sus mujeres han seguido amándolo sus mujeres veniendo a moho hasta que murió todavía el día que le hicimos el homenaje ya ella muerta allá en Guayama ella pidió que le cantaran que las únicas canciones que ella quería que le cantaran eran las canciones que ella le cantaba a Juan entonces murió amando a Juan con él y murió amando a Juan Paquita lo sigue amando Paquita me dice no yo no lo amo yo digo Paquita lo amas en alguna forma tú amas a Juan o sea porque así fue un hombre bueno ahora hay que destacar que Juan María soy un hombre de una entrega total que dio hasta la vida de su hijo ¿verdad? porque asesinan a Chaggy por ser hijo de Juan María Chaggy era muchacho espiritual metafísico músico bonachón eso no quiere decir que no estuviera comprometido con la lucha de la independencia pero tenía esa personalidad de muchachos buenos bondadosos más que nada metafísico de treparse a la tejaza de la casa al techo de la casa tocar violín en las noches de luna porque eso más o menos puede describir quién era Chaggy uno de los dolores más grandes que tuve en la prisión no lo que yo pasé sino uno de los dolores más grandes fue que me enteré sabía como eso le iba a pegar a Juan Paquita Don Chaguito porque esa era una familia bien de esto bien familia ¿ves? y me dolió la historia de la muerte de Chaggy a mí me toca desde el saque en el sentido de que a él lo matan buscándome a mí al nursery en el carro de mi papá él tenía unos vuelos durante el día y me pidió que le prestara el carro para ir al aeropuerto y después él me recogía en el trabajo y no llegó yo estaba viajando con Juan de San Juan a Nueva York la noche que mataron a su hijo mayor y él antes de irse a Nueva York cambió la cerradura de mi casa y la de sus hijos nos dejó preparados nos dijo no pregunten porque él es una persona también bien psíquica y no pregunten ustedes si ven algo real o entran disparen fueron sus instrucciones la noticia la noticia de su muerte se me dio en el lugar donde yo me quedé esa noche estaba con mi con mi familia quedándose con mi familia y yo recuerdo que la noche antes estábamos conversando y mi hija acababa de nacer hacía apenas unos meses a Chagui lo asesinan el 24 de marzo de 1976 en la noche lo secuestran le dan una paliza tratan de sacar la información fue un secuestro evidente tenemos toda la prueba para demostrarlo fue secuestrado en una en una tienda de Berger King en Kupei y el cadáver aparece el 25 de marzo del 76 que es el día de mi cumpleaños en un paraje en Cagua en ese mismo momento la la inteligencia norteamericana está efectuando un operativo de arrestos contra miembros del comité central del partido socialista y es simultáneo nuestro nazario y yo identificamos el cadáver de Chagui en la morgue el contexto en que se dio este crimen es importante tenerlo en mente el partido socialista puertofiqueño había alcanzado una gran masividad en los meses anteriores a este crimen por primera vez en la historia de Puerto Rico se da una asamblea socialista donde se llena el coliseo Jebel Clemente donde caben 10.000 personas sentadas y estaba todo el coliseo lleno 10.000 personas agitando banderas coloradas 10.000 personas con la efigie del Che Guevara y de los próceres puertofiqueños y aquella eclosión masiva de apoyo al socialismo en medio de la colonia mas importante del primer imperio de nuestra época tenia que tener unas consecuencias extraordinarias en la búsqueda de caminos represivos por parte del imperio nos agarraron osea nosotros estabamos en la oficina del PCP a mi abuelo lo metieron cuando se dieron cuenta porque yo le dije Lolita ese es chaggy cuando ella se dio cuenta pues ahí hubo una conmoción estaba todo el mundo nadie lo podía creer pues a mi abuelo un compañero lo metió en una oficina a mi me metieron en otra para poder entender la situación ellos llamaron a mi papá y a mi mamá al otro día recibir esta llamada que me hizo que me hizo un compañero que era Rafael Anglada para darme la noticia pues para mi francamente pues se me fue el mundo yo recuerdo esa llamada a mi me tocó ese día ser segunda escolta de Guamari que tenía unas actividades aquí en los Estados Unidos y recuerdo cuando José Laluz recibe esa llamada y y la cara la expresión de él este fue muy a él le asustó a mi me asustó este él no supo que hacer este yo definitivamente en esa época era bien joven este bregar con un asunto así con con Juan era ya a otros niveles me tocó como algunas personas saben el el la enorme tarea de al otro día por la mañana cuando se nos informó ir a donde Juan decirle a Juan que su hijo había fallecido me la dio Rafi Anglada quien además me acompañó junto con otros compañeros y compañeras desde Nueva York nos acompañó tanto a Paquita como a mí entonces pues cogí el taxi me fui para el aeropuerto entonces cuando llego al aeropuerto estaba Juan que había venido y entonces pues me dijo es Charlie Charlie yo creí que era un accidente que estaba malito o algo así pero entonces me di cuenta por los compañeros que vinieron a traernos de allá y entonces a mí me dieron unas cosas unas pastillas y eso y llegamos aquí yo te puedo decir hoy las palabras que dijo Juan Juan dijo escuchamos Julio si le ha pasado algo a uno de los nenas no va a quedar títere con cable esas fueron sus palabras Lolita Aulet me dijo que la comisión política del partido socialista había decidido que yo no podía ir al aeropuerto y era su esposa porque venía con Paquita en el mismo avión en el mismo vuelo y lo más que permitieron fue que yo fuera al estacionamiento del aeropuerto Juan Lolita me llevó y yo me bajé afuera o sea todo el mundo lo recibió en la salida y dicen que lo primero que preguntó me dijo ¿y dónde está mi esposa? ¿dónde está Evelyn? y pues yo no le quise dar el el mal rato de que él supiera en ese momento el problema que había y cuando salió fuera del aeropuerto me vio con Lolita y ahí él se me echó a llorar el asesinato de mi hijo yo lo veo como como parte de un diseño para seguir afectando mi lucidez y mi participación plena en la lucha por la independencia de Puerto Rico en cierta medida lograron su objetivo lograron su objetivo en la medida en que ciertamente afectó mi campaña electoral para la gobernación de Puerto Rico yo no no engrané de nuevo en la forma impetuosa en que se había iniciado esa campaña y ciertamente eso me afectó el resto de mi vida yo nunca he sido el mismo después de ese acto no lo lograron en el sentido romper el espinazo de ninguno de los familiares directos de Chaggy tanto su madre como yo como su abuelo que estaba vivo entonces mi papá como sus hermanos Rosy y Raúl se mantuvieron todos bien sólidamente unidos en el esfuerzo por mantener la integridad de nuestras posiciones yo creo que es uno de los momentos en que Juan Maribrás se crece como como dirigente yo creo que es la prueba más difícil que él ha tenido en su vida política y detuvo él personalmente la reacción del movimiento independentista que naturalmente fue una reacción vigorosa al conocer el asesinato de mi hermano y en la propia tumba de Chaggy Maribrás pronuncia un discurso donde él llama a detener cualquier venganza de parte del movimiento independentista a sabiendas a sabiendas con una conciencia iluminada que ha tenido de que si caíamos en esa provocación iba a ser la destrucción de las fuerzas independentistas y eso es lo que hace en la tumba de su hijo llama a que a que no reaccionemos a esa provocación me acuerdo que dijo la venganza no cabe en los corazones de los verdaderos revolucionarios un sentimiento tan mezquino y banal como la venganza no cabe en nuestros corazones algo así dijo ya nosotros no pueden causarnos un dolor mayor agotaron todos sus recursos ya no tienen en sus manos una manera de golpearnos más hondo y allá y nuestro querido y fiesto hijito le decimos hijos que recordaremos minutos tras minutos en el resto de esta lucha de todos nosotros que será el luto de nuestras vidas la despedida del duelo que dio Maribras ante la muerte de su hijo no llamando a la venganza ni llamando al rencor fue realmente es una de las quizás yo no me atrevería a decir discurso porque cuando se le muere un hijo a uno uno no da un discurso pero discurso en el sentido literario del término de que hay un enunciado ahí se podría decir que es una de las expresiones más bellas que ha hecho un político en la historia de Puerto Rico porque fue digamos el reconocimiento de haber entregado a la lucha de libertad de este país pues es un hijo porque el resultado pues es saber que un hombre que se mete a retar un sistema tan poderoso colonial como el que prevalece en Puerto Rico tiene que estar dispuesto a perder las cosas más íntimas y yo creo que de ahí sale por la grandeza espiritual de Maribras que es algo realmente extraordinario si en algún momento yo hubiera tenido la más leve intención de abandonar esta lucha de independencia o marginarme de ella en forma alguna esa posibilidad quedó borrada por completo con ese asesinato porque ocurrido ese asesinato además de todas las razones que tengo en este mundo para continuar activo en esta lucha tengo como primera y sobre todo la razón de que el abandono de esta lucha para mí sería traicionar la memoria de mi hijo y los que vivimos cerca de Juan en aquella época era una cosa extraordinaria ver cómo tú saber cómo con aquel hombre ver lo que estaba sufriendo y verlo sufriendo pero a la vez verle conservar la lucidez para tomar decisiones y para continuar participando en aquella lucha sin permitir que toda la carga emocional que estaba sintiéndolo bloqueara y le impidiera no lo invité a casa yo vivía en Ocean Park ese día estaba Juan Rafael estaba yo me acuerdo que en la reunión Juan se le agarraron los ojos no lloró pero lloroso lloroso dijo que dijo yo no aspiro a tener nunca una posición de poder yo no voy a ser electo nada ustedes sí y tal vez dijo yo nunca había la independencia de Puerto Rico pero seré feliz si veo la república asociada para que mis hijos puedan ver la independencia y fue bien emocionante y tenía una visión él fue entre los primeros en decir lo que había sucedido en Cero Maravilla y por qué sucedió y el tiempo le ha dado la razón a mí mi papá me lleva de sorpresa a Venezuela un día me dice haz la maletita que nos vamos yo tenía 10 años 11 años es que están en este congreso latinoamericano que es en el Teresa Carreño y mi abuelo está invitado como el orador principal en la actividad ese día estamos en el backstage estamos entrando al o sea mi abuelo está haciendo la entrada al teatro y nosotros saliendo por el lado a sentarnos en la primera fila del teatro que teníamos unas sillas ahí le pregunto de chamaquitos que es lo que él va a decir en el discurso y él me dice pues chicos si supieras que yo no sé qué voy a decir ahora mismo y bueno me voy a la primera silla no sé qué va a decir está feo estamos entrando me siento en la silla y él empieza a hablar en aquel momento pues uno no tiene un un este un expande atención demasiado ¿verdad? y tampoco entiende el contexto de las cosas están hablando de la economía de la situación de Puerto Rico en Latinoamérica pero la cosa es que como cuatro veces durante su participación la gente se paraba a aplaudir pero casi frenéticamente tú sabes y yo creo que esa es la primera vez que yo dije como espérate este viejo parece que se las trae fue como que guau cuando se murió mi esposa en abril de 1987 yo pensé que se había terminado mi vida amorosa francamente yo dije hasta aquí llegó de ahora en adelante yo tendré que vivir solo el resto de mis días atendiendo esas niñas haciendo lo que yo pueda por la patria pero estoy condenado a la soledad aquí en esta sala espere yo el año de 1989 el 31 de diciembre del 88 solo absolutamente solo yo con mis muertos alrededor lo recuerdo porque el otro día estaba viendo una nota que puse al final de una novela de fundera el checo que leí esa noche y apuntaba y apuntaba determinado de leer esta novela la madrugada del 1 de enero de 1989 en medio de la mayor desolación de mi vida ahí lo apunté para alegría y dicha mía ese año de 1989 tuve la oportunidad de revivir el amor con la queja de mi esposa que había sido y es la prima hermana mía de toda la vida cuando nos fuimos a casar como les expliqué pues teníamos que pedir una dispensa en eso vino el huracán Hugo entonces por Hugo cerraron los tribunales y no nos pudimos casar entonces no teníamos el permiso vino la la convención del colegio de abogados en el Cerro Mar y mis papás me dijeron que yo no podía ir a esa convención sin un matrimonio porque eso no se veía entonces no fuimos a la convención fue Juan a la asamblea este para complacer a mis padres porque eso no me costaba ningún trabajo y yo los los amo profundamente los dos los queremos mucho y y Juan los respeta mucho también entonces de ahí eh ponemos otra fecha y en eso fue en el año 89 fumigaron el centro judicial y lo cerraron por una semana pero por eso pero fíjense que cosa más increíble llegamos y ponemos una fecha el 14 de octubre del 89 y entonces cuando yo llamo a una de mis tías le digo tití te llamo para decirte que Johnny y yo nos vamos a casar cada vez que yo llamaba pues era un shock para todo el mundo pero me dice ¿y cuándo se casan? pues el 14 de octubre me dice pero es que esa fue la fecha en que se casaron Chavo y Nini o sea los papás de Juan se casaron en esa misma fecha el 14 de octubre y por azar es del destino terminamos nosotros casándonos también ese día así que tenemos el mismo aniversario la compañía de ella me ha hecho más posible la reintegración a Mayagüez porque ella es una persona mucho más gregaria que yo y y y y entonces ella ha participado activamente en diversas iniciativas y y actividades que se han desarrollado en Mayagüez en el ámbito cultural en el ámbito patriótico cívico y y nos ha permitido a ambos integrarnos a la vida mayagüezana hay tanto proyecto que él comienza que surge de su mente que un día se levanta son las 2 de la mañana se siente y me dice se me ha ocurrido tal cosa comienza el proyecto y él se retira y deja que ese proyecto continúe y jamás dice fui yo entonces la gente pues muchas veces lo ve a él como como el 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 fiero combatiente de la tribuna el hombre como el fuego y no ha visto la multiplicidad de cosas bellas de arte de cultura de de historia de caridad que él ha hecho pues Juan hoy es una persona que el grueso de los puertorriqueños pueden encontrar como una figura afable sabia que tiene un gran conocimiento que compartir con este país y sobre todo que tiene un amor infinito hacia hacia Puerto Rico y que ha dedicado su vida a eso entonces es muy interesante como se ha ido dando en el ciclo de la historia verdad ese cambio de visión y uno de los esfuerzos mayores que he podido realizar desde que me desvinculé de cargos directivos de orden partidario pues ha sido el buscar la unidad de la fuerza patriótica puertorriqueña y a esos efectos pues hice el llamamiento a fundar causa común independentista que se fundó en Cabo Rojo en abril de 1989 Juan Mari hizo un repliegue fueron años donde Juan se dedicó a la docencia a la investigación hay una especie de un nuevo Juan Mari Brás después de estos años de ser profesor universitario cosa que se le había negado durante muchos años Juan es una persona que debió haber estado enseñando en la universidad de Puerto Rico desde hace mucho tiempo y nunca verdad fue en la escuela de Derecho Hostos donde pudo compartir su sabiduría y sus conocimientos con los estudiantes eso me ha dado una gran satisfacción ya yo he visto fructificar la creación de la facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez y que esto constituya una retribución de mi parte al pueblo de Mayagüez modesta de todo lo que Mayagüez me ha dado a mí desde la existencia misma porque yo he participado en proyectos y ambiciosos esquemas de cambio social y político a nivel nacional en cumplimiento de mi deber como puertorriqueño pero yo tengo también un deber para este pueblo de Mayagüez y en ese proyecto espero cumplir parte de ese deber que es un proyecto colectivo de muchísima gente hay una especie de un nuevo Juan Mar Ibrás mucho más ponderado yo diría mucho más viendo las cosas en su dimensión más compleja menos maniqueo y más más cercano a las necesidades humanas y entonces en el 1992 Pedro José Ló gana las elecciones y hay un cambio en el panorama político puertorriqueño muy dramático entonces acordamos en causa común convocar al independentismo por encima de diferencias de partidos o de grupos a un encuentro el día del natalicio de Hostos que fue el encuentro hostosiano realizado el 11 de enero de 1993 es importante su planteamiento de que se desarrolle como una especie de parlamento de lo que son de lo que es el independentismo un lugar una reunión que pueda permitir que los independentistas pues dialoguen y de ahí es que surge la idea del congreso nacional hostosiano yo creo que Maribras tocó una fibra importante precisamente relacionada con lo que tiene que ver con la maduración histórica de este pueblo si la ciudadanía se somete al referéndum a mí no me cabe duda de que aquí va a haber sorpresas para mucha gente el concepto de ciudadanía es probablemente el peor entendido en Puerto Rico se habla incluso de la ciudadanía queriendo decir la ciudadanía de Estados Unidos de América y es parte de lo que está en la psiquis en la mente del puertorriqueño en esta distorsión que vivimos en Puerto Rico porque es prácticamente sentir y creer entender que la única ciudadanía que hay sobre el planeta es la de Estados Unidos o que la ciudadanía de Estados Unidos es especial es superior a todas las demás y eso es una concepción totalmente colonial subdesarrollada que se debe a la situación política nuestra que fundamentalmente es una de falta de educación política yo yo como abogado fríamente creía que ese era un paso muy arriesgado que le sería más útil al ideal y al país sin renunciar a esa ciudadanía pero él es un visionario él es un adelantado él es un verdadero líder y él veía cosas que yo no veía en aquel momento a mí me pareció un paso como todos los grandes líderes muy muy quijotesco nosotros tenemos esta desgracia y entonces confundimos por esa razón ciudadanía con nacionalidad y entonces resultan para mucha gente mutuamente excluyente o sea que entienden que si se es ciudadano de Estados Unidos eso convierte a uno en americano en estadounidense y por el otro lado y peor aún quizás que eso excluye tener la ciudadanía de cualquiera de cualquiera o cualesquiera otros países lo que yo he hecho es desarrollar la teoría de José de Diego insertándole el pensamiento de Alviso Campos que elaboró lo de la nulidad del tratado de París insertándole el pensamiento de los doctores Perea que plantearon desde los años 30 cualquier tratado que pretenda desconocer la existencia nacional de un pueblo cuajado en la historia es ilegal y contrario al derecho internacional él quiso retar las autoridades de Estados Unidos a ver que iban a hacer en su caso y trató de seguir todos los pasos que se establecen en la ley de inmigración y naturalización las leyes de Estados Unidos sobre la renuncia a la ciudadanía él sabía que un requisito era salir de la jurisdicción pues él salió de la jurisdicción ir a una embajada norteamericana en un país extranjero y allí renunciar a la ciudadanía y entregar su pasaporte y yo cumplí con todos los requisitos que ellos imponen que la ley americana impone de ir a a una embajada extranjera y allí llenar un formulario y jurar ante un cónsul que uno renuncie a esa ciudadanía la ciudadanía no es otra cosa que el vínculo político entre una persona y un estado organizado un estado político bajo una constitución y no es lo mismo que es nacionalidad El caso de la ciudadanía me parece que son ejemplos de cómo Juan Mari con mucha inteligencia y con mucha astucia logra señalar las contradicciones del sistema puertorriqueño y entonces decir bueno mire apuntar aquí hay una contradicción más vale que la resuelvan Primero me dijeron que no podía regresar a Puerto Rico si si renunciaba allí y yo le dije pues ese es mi problema yo me voy a montar en un avión y voy para Puerto Rico y cuando llegue allá ustedes determinarán que hacen conmigo Misteriosamente el puede regresar al territorio de Puerto Rico no le imponen la condición de que no puede regresar así que el entra nuevamente a Puerto Rico y le llega una carta con un certificado de pérdida de ciudadanía estadounidense entré como Pedro por su casa yo se lo había dicho a ellos yo no voy a Puerto Rico por ser ciudadano americano yo voy a Puerto Rico porque nací allí y porque ustedes no tienen más remedio que dejar que yo viva allí porque la propia ley de ustedes dice que a los extranjeros indocumentados hay que devolverlos a su lugar de origen y el lugar de origen mío es el Bajo Salud de Mayagüez ustedes me mandan para allá y cumplen con la ley americana y como tienen ese problema pues me dejaron entrar no se han metido conmigo y es con ese certificado de pérdida de ciudadanía que él comienza a retar entonces a las autoridades electorales en Puerto Rico con ese certificado él les dice yo como ciudadano puertorriqueño tengo derecho a votar en las elecciones de Puerto Rico y yo no soy ciudadano de Estados Unidos y el caso del licenciado Juan Marí Bras trata específicamente que es lo que resuelve el Tribunal Supremo de Puerto Rico trata sobre si un ciudadano puertorriqueño que ha renunciado a la ciudadanía estadounidense y tiene una certificación de que ya no es ciudadano de Estados Unidos si tiene derecho al voto dentro de Puerto Rico si tiene derecho a ejercer ese derecho político fundamental y el Tribunal Supremo decide que sí que no tiene que ser ciudadano de Estados Unidos mire una persona es lo que es desde que nace por ser hijo de sus padres o del grupo social al que pertenece no importa incluso donde nazca o sea la ciudadanía es el vínculo jurídico que nos une a nosotros con la comunidad política que en este caso es Puerto Rico y en ese sentido pues sí él utilizó esos argumentos muy bien para tratar de inyectarle al concepto de ciudadanía puertorriqueña un valor jurídico de personalidad jurídica mucho más fuerte que el que podrían tener los ciudadanos de los estados de la unión en Estados Unidos y en ese sentido pues nos parece que fue efectivo y el Tribunal Supremo finalmente en su opinión mayoritaria llega a concluir que la ciudadanía puertorriqueña existe con independencia de la ciudadanía de Estados Unidos son dos ciudadanías separadas e independientes y el país sabe que por ahí hay un ciudadano puertorriqueño suelto y eso imanta eso imanta yo creo que esa acción de maravilla que se pudo haber visto como una acción un tanto individualista y jurídica plantea unos problemas que están enraizados en todo el desarrollo histórico de Puerto Rico y me parece que fue una vamos a decir fue un golpe de una inteligencia política extraordinaria yo pienso como pensó Luis Ucampo cuando una vez le preguntaron si él no veía muy a largo plazo la independencia de Puerto Rico digo yo no tengo la menor duda de que Puerto Rico va a ser libre soberano independiente cuando va a ser eso yo no sé podría tomar siete años o siete siglos pero lo que sea que tome culminará en la independencia y hay que estar preparado para luchar por ella generación tras generación ahí por eso es que Albizu es el gran dirigente del independentismo puertorriqueño de todos los tiempos porque tuvo esa visión profética de cómo es que la independencia es el final de una trayectoria anticolonial que no tiene más posible concreción que la independencia lo cual no es contradictorio con que en esa independencia nos adhiramos a la interdependencia entre los países libres del mundo a nivel regional caribeño a nivel latinoamericano a nivel hemisférico a nivel mundial todo eso es perfectamente compatible con el ejercicio de la soberanía que da la independencia y a ella vamos a llegar llegarán las futuras y presentes generaciones y llegaremos nosotros los que desde la eternidad de la sobrevivencia que tenemos todos los que pertenecemos a la especie humana en la integración de la muerte también glorificaremos en su día la llegada a ese ideal que tanto esfuerzo le ha costado a tanta gente a lo largo de siglos y que Puerto Rico no va a ser la excepción al mundo de ser la única colonia que sobreviva en este planetita cuando ya se hayan acabado hasta los últimos requisitos del colonialismo por eso yo no tengo la menor duda Puerto Rico va a ser libre soberano e independiente y no me preocupa que en el curso de mi vida no vea esa culminación porque al luchar por ella estamos dentro de ella ser independentista es disfrutar de la independencia alma dentro y cada uno de nosotros los que luchamos por ella nos consideramos libres y por eso pues vivimos en la independencia hasta que Dios quiera que vivamos en otra dimensión y allí incluso seguiremos siendo independentistas y puertorriqueños la libertad no termina con dos o tres derrotas o cualquier número de reveses ni por la indiferencia o la ingratitud de la gente ni por la infidelidad ni ante los soldados y los cañones ni por los códigos penales ni porque los intelectuales hayan firmado un armistice lo que creemos está latente siempre en todos los continentes sin vida nadie promete nada espera en calma absorto y no conoce el desaliento espera pacientemente su hora esta es esta es la canción a la lealtad la canción insurrecta pues yo soy el poeta de todos los indómitos rebeldes del mundo no 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 Gracias por ver el video